Uno de los motivos por los cuales te cuesta bajar de peso y quemar grasa puede deberse a que no sos metabólicamente flexible e incluso si te cuesta saltear una comida, si por X motivo no puedes comer y la pasas mal puede que también se deba que no sos metabólicamente flexible si querés aprovechar los beneficios de entrenar en ayunas deberías tener esta flexibilidad así que en el vídeo de hoy vamos a hablar acerca de qué es este término y cómo alcanzarlo La forma más fácil de entender qué es ser metabólicamente flexible es pensar en un auto hay vehículos que son capaces de utilizar un solo combustible que funcionan a base de nafta por ejemplo y estos serían metabólicamente inflexibles mientras que otros vehículos capaces de usar tanto nafta como gas acorde a lo que tengas, acorde a lo que le cargues estos van a ser metabólicamente flexible nuestro cuerpo puede utilizar dos tipos de combustibles, hidratos y grasas si vos solamente podés debido a tus hábitos utilizar hidratos nunca vas a poder tocar la grasa y quemarla con fines energéticos entonces ser metabólicamente flexible significaría que tu cuerpo es capaz de utilizar uno u otro combustible acorde a las circunstancias si por ejemplo no pudiste comer por X motivo y tenés que seguir funcionando porque tu rutina sigue es posible que te sientas caído, que sin energía y demás esto se debe a que no puedes hacer ese cambio de combustible y empezar a utilizar la grasa que tenés depositada ya que no le diste hidratos, la otra fuente de energía que podamos utilizar el problema con la alimentación y los hábitos de comida de hoy en día es que estamos consumiendo constantemente hidratos y de esta forma el cuerpo no requiere utilizar grasa como combustible ya que al haber tanto combustible todo el tiempo presente como lo son los hidratos lo que necesite lo va a usar de ahí, lo va a sacar de ahí y el resto lo va a almacenar sin capacidad de tocarlo volviendo a la analogía del auto sería algo así como cargar los dos tanques, el de gas y el de nafta y dejar el auto funcionando siempre a base de gas utilizar siempre el gas de esta forma todos los circuitos de nafta se irían oxidando irías perdiendo la capacidad de utilizar esa fuente de energía esto mismo pasa con el cuerpo al estar todo el tiempo los hidratos disponibles el cuerpo se olvida por así decirlo debido a que no lo obligas a hacerlo se olvida de cómo utilizar la grasa, de cómo oxidar la grasa es por esto que en momentos por ejemplo en que te olvidaste de comer o no pudiste cuando tendrías que hacer el switch a quemar grasa tu cuerpo es incapaz de hacerlo ya que no tiene la costumbre ni está adaptado a utilizar dicho combustible y por lo mismo es que te costaría quemar grasa ya que tu cuerpo se olvidó básicamente debido a que no tuvo la necesidad se olvidó de todas las formas de utilizarlo básicamente se vuelve ineficiente para quemar grasas y esto no sólo va a derivar en un aumento de peso por la acumulación de grasa ya que sos incapaz de utilizarla, cansancio y demás sino que también puede derivar en problemas por ejemplo en tus mitocondrias las mitocondrias son las fábricas de energía que hay dentro de las células ya que se vuelven incapaces, se vuelven ineficientes en la generación de energía justamente su función además de esto también se puede tener problemas en la regulación del azúcar en sangre por un exceso que viene acompañado del tipo de alimentación que deriva en la inflexibilidad metabólica lo cual puede provocar una resistencia a la insulina que se conoce como prediabetes y derivar en una serie de problemas de salud esta flexibilidad metabólica no es algo nuevo ni mucho menos se viene estudiando hace varios años ya y por ejemplo un estudio del 2011 lo que hizo fue estudiar el impacto que tenía una dieta alta en grasas tanto en personas delgadas como en personas obesas a las cuales luego de comer se las hacía entrenar y el objetivo del estudio era analizar la capacidad de oxidar grasa que tenían estas personas y con qué eficiencia lo hacían los resultados de este estudio lo que demostraron es que aquellas personas delgadas su capacidad de oxidar grasas aumentó considerablemente es decir eran capaces de adaptarse al combustible que tenían disponible en este caso era la grasa y por dicho motivo es que se mantenían delgados mientras que esta capacidad de oxidar grasas en aquellas personas con sobrepeso fue nula no se notó ningún aumento ojo esto no quiere decir que por tener sobrepeso deberías dejar de entrenar sino que encontraste el motivo por el cual estaría costando bajar de peso es simplemente que tu cuerpo no está adaptado aún a quemar grasa bien ahora pasamos a las técnicas para conseguir para lograr esta flexibilidad metabólica volviendo a los principios básicamente lo que tenemos que hacer es obligar al cuerpo a utilizar la grasa como combustible que no le quede otra alternativa antes de pasar a las técnicas sobre cómo ganar la flexibilidad metabólica si te gusta este tipo de contenido te resulta útil me das una mano enorme si le dejas un like al vídeo si te suscribís al canal es gratuito y realmente me apoyas muchísimo y esto podemos lograrlo de dos formas principalmente que serían las dos más accesibles en primer lugar la dieta keto la dieta keto es básicamente una dieta alta en grasas que si quieren hacemos un vídeo aparte es un tema que me interesa mucho y del cual podemos hablar bastante pero se escapa por ahí de lo que estamos hablando hoy básicamente es una dieta alta en grasas, baja en hidratos que sigue este principio que tu cuerpo no tenga otro combustible más que la grasa de esta forma lo estás privando del otro tipo de combustible que podría usar y tiene bastantes beneficios y varias cosas que tener en consideración obviamente no son alimentos fritos, embutidos y todas cosas así sino que es una dieta bien pensada, bien llevada y en segundo lugar vamos a tener el ayuno intermitente esto sigue el mismo principio es básicamente privar a tu cuerpo de energía, de nutrientes los hidratos tienen la característica de que es un combustible que se usa en el momento entonces al no estar consumiendo alimentos en el periodo de ayuno no le va a quedar otra a tu cuerpo que empezar a utilizar los depósitos de grasa no creas que sea algo muy loco utilizar estos depósitos de grasa por una noche de ayuno, por 12, 16 horas los depósitos de glucógeno, los depósitos de hidratos son relativamente pequeños por lo cual por ejemplo un entrenamiento intensivo de unos 20-30 minutos puedes llegar a agotar el 80% de estos por lo cual no es algo muy loco pensar que ayunando unas 16 horas no estarías quemando grasa en el caso de que te interese saber qué es el ayuno intermitente cómo realizarlo, qué beneficios tiene te dejo el vídeo acá, también tengo vídeos acerca de cómo sería ideal romperlo errores comunes que podés evitar realizando el ayuno intermitente y más algo que tenemos que aclarar es que estos procesos llevan tiempo que tu cuerpo se adapta a utilizar grasa no pasa de un día al otro no alcanza con hacer la keto, por así decirlo, unos días, una semana o incluso hacer ayuno de unos 2 o 3 días ni siquiera ayunos prolongados de estos ayunos que duran más de 24 horas, superan las 72 horas y demás ya que tu cuerpo al no estar adaptado a utilizar el combustible la vas a pasar mal básicamente vas a perder músculo ya que tu cuerpo en el afán de seguir utilizando glucosa va a formar glucosa a partir de aminoácidos, proteínas y demás por lo cual no te recomiendo que busques resultados muy rápidos en el caso de que tu objetivo sea aumentar de peso no creas que tener esta flexibilidad metabólica es una mala estrategia es necesario para que tu cuerpo funcione correctamente y la forma en que te alimentes en la ventana de alimentación va a determinar si vas a subir, bajar o mantener tu peso por lo cual no pienses que va a ser algo negativo todos necesitamos esta flexibilidad metabólica con esta flexibilidad metabólica tu cuerpo va a funcionar como debería funcionar idealmente o sea cuando pensamos en cavernícolas no se despertaban y tenían 7 comidas al día sino que adaptados al consumo de grasa que habían almacenado de su última comida que había sido hacia 1, 2 o 3 días podían salir a cazar básicamente el siguiente alimento sin estar preocupados, sin estar arrastrándose por falta de energía ni mucho menos y hasta acá llegamos vuelvo a recordarte en caso de que quieras apoyar todo este tipo de contenido me das una mano enorme si le dejas un like al video si te suscribís al canal de esta forma me estás ayudando muchísimo así que nada, hasta el próximo video